Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension Desde Ark Survival Evolved Bueno, sabéis que en el último capítulo nos mataron Vale, nos mataron ahí como en la zona 40-70 He dado una pequeña vueltecita por el barrio Y me he hecho de nuevo lo que es el tema este del De la armadura y tal Únicamente por ir un poco más sobre seguro, sabéis Vale, me he intentado atacar un pájaro hace un segundo Ese pájaro de ahí, concretamente Así que he llegado a la conclusión de que necesitamos algo para poder defendernos a distancia Vamos a lo primero de todo, a conseguir unos cuantos recursos Porque la verdad que he gastado bastante con el tema este de las tontunas De que me mataran y todo eso Así que vamos a coger bien de material otra vez Vamos a guardarlo todo Y así puedo ir, entre comillas, un poco a investigar sobre seguro El tema está en que en cuanto salgo un poco de aquí Enseguida me encuentro con algunos carnívoros Que ya sí que me petan bastante, ¿vale? Me he encontrado con un velociraptor, me he encontrado con una titanoboa ¿Qué más me he encontrado, tío? Me he encontrado muchas cosas cerca, entre comillas, de casa, ¿vale? Y eso pues tampoco es que me mola Oh, metal me han dado No sabía que podía extraer metal de esto Bueno, sí lo recordaba, ahora que lo pienso Pero estaba en mi mente En la parte profunda de mi mente Vamos a quitar todo lo que hay alrededor Vamos a crear un descampado a nuestro alrededor Para verlos venir, ¿vale? Le he subido aparte la visión de lejos al juego ¿Vale? Por aquello de ser capaces de ver a una determinada distancia De todas formas las cargas de texturas son un poco extrañas en este juego, ¿eh? Todo se ha dicho ya de paso Vale, vamos a ver Vamos a fabricarnos el hacha Vamos a fabricarnos lanzas Son muy malas, tío, las lanzas O sea, yo no sé ni por qué sigo haciendo lanzas Pero bueno Y, por cierto, esto Me lo hice Lo del tema de lo del mortero Que va a ser otra de las cosas que vamos a hacer hoy Necesito piel ¿Vale? Por el tema de los narcóticos ¿Vale? Porque tenemos que empezar a pensar un poco en futuro Y sabemos que cara al día de mañana Vamos a necesitar Bueno, pues tener los narcóticos Para poder tumbar cuanto antes a los dinosaurios Y que no nos revienten Porque habitualmente lo que suele pasar es eso Que te vienen y te puto revientan Así que vamos a intentar evitarlo A base de hacer un poco previsores Vamos a comernos unas vallas A ver si me recuperan algo de Algo de algo En general No sé De lo que sea Me da igual Que me regeneren Vale, tenemos que ir a por piel Así que vamos a ir a la zona de los dodos Había también unos dilophosaurus También por allí Pero bueno, no pasa nada Creo que me podré hacer con todo ello ¿Este señor sigue por aquí el parasaurio? A su rollo ¿Sabes? Como pedo por su casa Bueno, vamos a ir recogiendo Mientras tanto el camino Y deberíamos De alguna forma empezar A darle uso A las vallitas ¿Sabéis? Porque el tema de De ir cogiendo ya Dinosaurios Para mí Aunque lo veo útil Lo veo que También me va a llevar Bastante tiempo Porque soy de un nivel Muy, muy bajo Entonces No lo sé No creo que ahora mismo Sea Algo prioritario ¿Sabéis? Vamos a ver si hay por aquí algo Bueno Técnicamente dicen Que las zonas De la De la isla Suelen ser Mira, ahí hay un dodo Suelen ser Las zonas así de costa De Pocos recursos Y tal O sea, en plan que Que En poquito tiempo Te vas a ver desbordado Por la cantidad de recursos Que vas a necesitar Yo hasta ahora voy bien Hola dodos Uno Dos A ver cuántos golpes Aguanta esta mierda Vale, si le das con el hacha Sacas más piel Pero sacas menos carne ¿Vale? Pero yo como lo que quiero es piel No te metas en el agua, tío Me metas en el agua El agua hay Hijo de puta Nada Pero tú no te extinguiste Desgracia con patas Tira para allá Ahí Eso es Ya está Vamos Por aquí había otro dodo He visto antes Aquí está Vale Y allá afonda hay un dilofosaurio A ver, parasaurio Mira, lo que hijo de puta Ahí está Vale Oye, pues ahora parece que aguanta bastante Creo que es cuando De alguna manera Golpeas contra el suelo O algo así No lo sé O a lo mejor dependerá De la resistencia del enemigo Si estás luchando contra un enemigo Que tenga a lo mejor Mucha resistencia O algo Que haga que te Lo del dilofosaurus Vamos a hacer que No, no voy a poder Eh Toma Bonigazo De gratis Vale, aquí hay un teranodón El teranodón mola, tío Porque tenemos que hacernos con uno Más adelante Habrá que ahorrar ¿Hay peces? La quitina La quitina la tengo que sacar De uno de esos La quitina o queratina Para hacer Lo de la bolsa de vida Hola, dodo No me lo tengas en cuenta, ¿vale? No es por ti Es por mí Se trata de mi supervivencia Te voy a dar un buen uso No te preocupes Vale, tendríamos que pillar un tortugote A ver si pillamos un tortugote Mira, aquí hay un tortugote Tengo tres lanzas ¿De qué nivel eres? Nivel seis Creo que deberíamos de poder Joder, tío Me la has roto Joder, tío Joder, tío Es esto lo que te digo Que Lo veo como bastante inconsistente Vale, parece que ya va sangrando Bueno Se murió Vale, ya está Extraigamos materiales Carne cruda Piel 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 Y la quitina A lo mejor es que no la dan estos Bueno, pero yo que sé Me acabo de hacer con un montón de recursos Esto se ha hecho ya de paso Vale Me ha bajado un cuarto de vida Lo cual me ha jodido bastante Pero Es asumible Voy a un pájaro, tío Ya me da miedo Es que antes me ha atacado uno O sea, me ha rondado Me ha rondado el hijo de perra A lo mejor tú Colocar comida en la ranura Para domesticar Really Venga, tío Vamos a darle de comer a este ser Creo que es con la E, ¿no? Ah, no ¿Será con Con el cuatro? No Con el cuatro me la como yo ¿En qué ranura, tío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterse la por el ojete? No me digas que tengo que meterle Vallas por el ojete a este señor No me agradaría nada en absoluto A ver Ocultemos Esto Sería con la E, ¿no? ¿Cómo lo hago, tío? Para darle de comer Colocar comida en la última ranura Ah, en la última ranura Espérate, espérate, espérate Vamos a colocarlo en la última ranura Ahí Ahora, vale Vale, 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 vale O sea, que es ahí Bueno, esto es lo que os digo Que no quería hacer, ¿vale? O sea, esto es precisamente Lo que os he dicho No me apetece hacerlo Pero parece que podemos ir dándole Espera que esté hambriento Venga, no me jodas, tío Venga Además que es fiel de cojones El hijo de puta Míralo Miren lo que cabeza tiene Ha caducado Bueno, va a pasar ¿Qué es lo que más le gustará A este señor? 14,5 Joder, pues mira Como tengo que ir de 7,3 En 7,3 Me puedo morir del puto asco Habrá que alimentarlo cada 20 segundos Más o menos, entiendo Venga Que si no vas a formar Toma Hostia Pues se ha echado una boniga En consideración Con el tamaño de su cuerpo Bastante, bastante Descompensada, ¿no? ¿Tienes hambre bonita? Venga Que te quiero dar de comer Con los monicos Me molaba eso Porque Podrías hacer que Se viniera un monico contigo 21,8 Me voy a dejar cosas, tío Porque esta señora No tiene hambre Así que vamos a dejar Todo lo que hemos conseguido De piel Que no ha sido poco La verdad Y vamos a A ir tomando Aquí Un poquito De De carne También Vale, 68 Ha sido perfecto, tío El ratito este Ha sido perfecto Vale, vamos a poner Por aquí Inventario Vamos a meter Toda esta carne Vale, esa no la voy a poder meter Si no saco el carbón Ok Encender fuego Ya está Y ahora aquí Vamos a dejar el carbón No se todavía El carbón Creo que se utilizaba Para lo del tema De Del ¿Qué es eso, tío? Bueno, ahora lo veremos Para lo del tema De las cinturas Y todo eso O sea, para cuando Quieres hacer tintes Creo que se utilizaba Para eso No estoy muy seguro Domesticando 29 con 1 Ya le queda menos Mientras tanto Vamos a ver Este señor de aquí Si es agresivo O no es agresivo Y si es agresivo Pues a lo mejor Le partimos la puta cabeza A ver Hola Es agresivo Pues te tengo que abrir La puta cabeza, socio Que me estoy conmocionando Que me he conmocionado Que me ha metido Debajo el agua Que me estoy ahogando Que me cago en la hostia Pero como puedo ser tan negro Tío Como puedo ser tan negro Oh, Dios mío Que me estoy ahogando Y ahora no puedo No puedo hacer nada Claro Míralo Y el tío se queda ahí Dando círculos Míralo Míralo No me quiere ni comer Solamente quiere rondarme Y yo mientras tanto ahogándome Esto es cojonudo Menos mal que me voy a morir En frente de casa, tío Pero que puto desgraciado soy Si me consigo levantar Me voy corriendo, eh Ahora que Creo que me voy a ahogar Antes de que me pueda levantar Me voy a ahogar ¿Por qué no? ¿Por qué no, amigos? ¿Qué podría salir mal de esto? Me he ahogado Es maravilloso Es maravilloso Vale, vamos a ver Oh, le he dado a reaparecer En una ubicación Vale, sí Le he dado a reaparecer En una ubicación aleatoria, ¿no? Pero le podría haber dado A reaparecer en mi puta casa En lugar de esto Pero bueno No pasa nada Me he equivocado No pasa nada Vamos a por mis cosas Que están allí Y este crate aquí Es que esto es para level 15 Todavía no tengo level suficiente Ay Voy a ir cogiendo por aquí cosas Ahí ya había un dodo Voy a coger cosas Por si Por si necesito ahora De camino Darle de comer a A este buen señor Si sigue aquí Que no lo sé Porque Como hacen de spawn Si te alejas Y habrá hecho de spawn ¿A que sí? Claro Pero el que El que me interesa Ah, no, mira Está aquí, está aquí, está aquí Domesticando 7 con 3 ¿Qué pasa? ¿Ha perdido todo lo que le he hecho? ¿O es otro? Me encanta, tío Y el Y el hijo de perra este Sigue aquí Claro que sí Míralo Ahora tengo dos Esto es maravilloso Esto es maravilloso Tengo dos nadando Y no se ahogan Flipo Vamos a intentar acercarnos Al cuerpo Míralo Tío, que lástima Como ha muerto Venga, vamos para atrás He cogido todo, ¿verdad? Equipémonos Coger carne De mi propio cuerpo Puede ser Es viable Coger Es viable Coger carne De mi cuerpo Bueno, es que tampoco Me quiero acercar mucho Porque como está el otro Hijo de Ahí Y vamos para adentro Vamos a mirar Como va esto De la comida Vale, ya Ha habido algo Que se ha puesto malo No pasa nada ¿Por qué tengo más comida? Realmente O sea que A ver A nivel de De lo que es comida Creo que estamos bien Creo que Son otras cosas Las que nos están fallando A ver Vamos a cogernos El siles Vamos a cogernos Ah, mira Tengo aquí Un hacha guardada Tenía un hacha de repuesto Bueno Lo podemos dejar por ahí Tenemos que hacer algo Similar a un estante De armas O algo así Para poder guardar Todas esas cosas Creo yo Y lo que vamos a hacer Va a ser Dedicarnos a Mira Voy a dejarme esto Por aquí guardado Así gastamos algo En fabricación también ¿No lo puedo echar así? No, verdad Así me dejo Esto hecho aquí Y lo tengo para Para después ¿Sabéis? O sea Por si me matan Tengo aquí ropa de repuesto Voy a hacer otra Otra caja Vale, necesito paja y madera Vale Paja y madera Esto y esto Imagino Fabricación Please Caja Vale Y vamos a dedicarnos A ampliar un poco Lo que es la La casa creo yo Porque lo de la quitina Y la queratina esa Creo que no va a estar tan fácil Lo de la piedra Si que podríamos intentar hacerlo Porque creo que Tengo la piedra justa O no Oh, me va a faltar Una de piedra Maravilloso Vale Vamos a poner por aquí La caja que hemos hecho Y en esa caja Vamos a guardar Los objetos Para cuando me maten ¿Vale? Porque como parece que es algo habitual Pues nos tendremos que ir Acostumbrando un poco a ello Vale Vamos a poner por aquí Esto Lo vamos a guardar La piel y eso Lo voy a dejar en el otro sitio Porque lo Bueno, no La piel ya debería empezar A dejarla aquí En este Porque a fin de cuentas Las cosas de piel Van a ir relacionadas Con 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 eso Y no con la construcción Como tal Vamos a sacar esto de aquí Y esto de aquí Vale Eso ahí Esto aquí Vale Tengo que coger un poco de madre Bueno, pues cógete estos 19 Y ya está Y así Le podemos meter a esto Material, ¿sabéis? Ay, no me deja coger más Voy a pegarlo así Tu, 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 tu Y mete aquí Los dos de comida Estos Enciendo el fuego Y ya estaría Creo que es un tablón de madera Por cada dos de comida Más o menos Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso Y tendríamos que empezar a mirar Como Como poder poner las Maceteros O similar Estos los Los Steamberry Debería llevármelos Porque son los que Los que hacen que en un momento dado Eh Te 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 Devuelvan la conciencia ¿Sabéis? O sea Si te estás Muriendo Como es el caso De la mayoría de las veces Que triste Pues con eso Te lo quitas Básicamente Vamos a guardar por aquí La carne Podría La estaba guardando aquí No estoy guardando La carne podrida No lo estoy guardando Si, la estoy guardando aquí No tengo tanta carne podrida Por cierto Vale Y aquí vamos a dejar Estos 20 de comida Que no es el sitio Pero yo que sé Vale Vamos a coger un Un pedrolo Piedra, 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 piedra Piedrolo Piedra, 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 piedra Ah, vale Que tengo que quitarme esto Ahí Vale, ya está Piedrolo Míralo, tío Es que sigue ahí Lo voy a matar Me pasa como con la piraña Me toca los cojones Que me mate un puto bicho de mierda Que me mate un velociraptor Pues dices Vale, ok Me ha matado un velociraptor Y mueres como un señor ¿Sabes? O sea, porque te la has ganado A pulso Te la has ganado Te has metido con un velociraptor Te ha matado Sufre las consecuencias Pero contra un mierdecilla de esos Me toca los cojones A ver, saca la piel Y hazte el morterillo Que el mortero no lo voy a poner todavía Vamos a intentar hacer la casa un poquito más grande ¿Sabéis? Para sacar más recursos Vamos a coger esto Vamos a cargarnos Porque nos vamos a cargar con todo Con la fibra que tengamos Madera ya no tengo Tengo que ir a talar Vale A ver El solecillo este No se puede colocar solo de paja ¿Vale? Pero me lo puedes colocar aquí, ¿no? En paralelo a este Yo lo he visto hace un momento en verde ¿Vosotros no? Ah, es solo en verde cuando Cuando está en ese lado Vale, ok O sea, hacia acá no puedo construir Pero hacia abajo Entiendo que sí O sea, entiendo que En este lado de aquí Si que puedo poner Ampliar la casa Porque si la tengo que ampliar Hacia este lado Pues no pasa nada La amplio hacia este lado Vamos a coger madera Madera, fibra Y todo ese tipo de cosas Que nos hacen falta Para seguir ampliando Casa Vamos a hacer la casa Un poquito más grande Y así Esto se puede Sí, se puede palar Claro que sí Esto es como matar A un triceratops En versión árbol Esto fuera Hostia, pues las tortugas Dan un huevo de De material Te interesa más Que ir a buscar todos Porque total Más o menos Si le marcas un poco La distancia No es excesivamente Complicado matarlas Por cierto No hay nivel disponible Vamos a cogerlo ya Daño cuerpo a cuerpo Tío Hay que seguir subiendo el daño Vale, vamos a ver A ver que cosas Tenemos por aquí Interesantes La brocha Que me da igual Las boleadoras Me dan igual La montura El parasaurio Puede ser interesante Flecha de piedra Y arco Ya estaría Necesito hacer el tirachinas Primero, vale Hagamos el tirachinas Hagamos la flecha de piedra Y lo siguiente Es hacer el arco Me voy a guardar los puntos Entonces, vale Vamos a intentar Subir ahora de nivel A base de construcción Y ya está 5 y 7 Quiero llegar hasta mi casa Si me lo permitís Una vez que llegue a mi casa Y suelte cosas Hostia, me he quedado Ah, no me puedo mover Me encantan las cosas Que me pasan, tío Eh, a ver ¿Qué tiramos? Tira la madera Y ahora la recogemos A ver Tirar Vale, ya me puedo mover Un poquito Vamos a continuar ampliando Hacia este lado Lo que hemos dicho Aquí Vale Y Sigue ampliando Hacia este lado Vamos a ver Cógete esto de madera Que has tirado Tiene que estar por aquí ¿No? Tengo que caer por aquí El paquetito Aquí está Eh, recoger Vale Y tenemos dos paredes Para poder poner La casa va a tener una forma Extraña No Lo siguiente Pero Me da un poco igual Porque total Para lo que me va a valer Vale Esto de aquí Y por aquí Por aquí Por una ahí Otra aquí Y sigue fabricando ¿Suelos no puedo hacer o qué? Siete Aquí ¿Por qué no puedo hacer Más suelos? A ver Esto sería Aquí, ¿no? Ah, me hace falta fibra Vale Pues cógete un poco de fibra Todavía es de día Vale Esta de aquí Hay que quitarla Pero no la quiero quitar todavía Ya la quitaremos Cuando Cuando se pueda Básicamente Voy a poner aquí Un poco de esto ¿La fibra se obtenía? Sí Se obtiene de esto Vale Fíjate fibra Hombre Aún así Sigue siendo sorpresivo Los materiales Que puedes llevar encima O sea Una hoja de ser Cuanto menos Curioso Que puedas llevar Tantas cosas encima Pero bueno De momento por aquí Mientras que no haya Mientras que no haya Muchos depredadores Yo Feliz ¿Sabéis? Ya puedo hacer este suelo Verás tú En cuanto haga el suelo este Me voy a encontrar Con que no me voy a poder mover Efectivamente Es que lo sabía Vale Tira entonces Otra vez Tira esta madera Y movámonos Ahí vamos Vamos a hacer aquí Este otro suelo Esto lo hago Básicamente Para subir de nivel No es otra cosa ¿Qué pasa? Ahora no En este lado No se puede poner ¿O qué? Tío ¿Qué me estás contando? Quiero ponerla Aquí A continuación Hola 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 No me deja Maravilloso A ver A ver si puedo ponerlo De aquí arriba No es que no quiere No quiere engancharlo Maravilloso O sea que no le llega al suelo Básicamente Lo que me está diciendo Y hacia allá Claro Tampoco me deja allá O sea esta es la máxima ampliación Que puedo tener Pues que queréis que os diga Vamos a gastar aquí recursos Porque vamos a gastar recursos Pero le van a dar mucho Por el orto A la zona esta Pero mucho Mucho Dos Y tres Vale Vamos a hacer una Ahí va otra Y casi que Por aquí voy a hacer puerta Aunque sea para saltar Ahora de momento Mira lo que Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ay ahora tengo Para poder hacerme Tiras chinas ¿No? Ahora que lo pienso Vamos a ver Fibra 27 Me puedo hacer Tiras chinas Ya está Vamos a ver Que tal se nota Esto de pegarle Con el tirachinas Vamos a practicar Con ese señor de ahí Vale Y al 5 Vale esto es aquí Como un recuadro Vale Me parece bien A ver Equipémonoslo ¿Y esto con que dispara? No tiene cargas Eh Que son piedras Entiendo A ver Que no haya nada Que sea una especie De munición aquí Porque si no Le hemos cagado Pero bien No 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 hay nada ¿No? Vale ok Bajémonos Y cojamos piedras Entonces Coge piedras Coge piedras La verdad que Si consigues hacer Que un tirachinas Lance una piedra De estas Ole tus cojones ¿Sabes? O sea Tus cojones morenos ¿Qué es eso? Hostia Pensaba que era un tiranosaurio Me acojona un poco Ole tus cojones morenos Si consigues hacer Que eso dispare ¿Sabes? Vamos a coger por aquí Piedrotes Del otro Si Me olvidé de el Pasé De De continuar con Vale Ahora que hay cosas Para coger Coge bien de piedrotes Y si Cada piedra que recojo Me cuenta como Me cuenta como munición Lo podéis ver ahí abajo Que aparece ya 0 y 15 Así que ni tan mal Lo único Un poco chusta Es eso Que Que estoy agotando Las piedras de por aquí De acuerdo Anda y ahora no me puedo Subir aquí arriba ¿Verdad? Ah si Si puedo Vale Perfecto Vamos a quitar entonces Esta pared de aquí Ahí Que aquí es donde tengo Las cajas ¿Verdad que sí? Vamos a quitar Esta de aquí Entonces también Vale Y ahora ya sí Podemos entrar Aquí Vamos a ver Pon aquí madera No tanta tío Una poca Y vamos a recoger la otra Por cierto No he olvidado de recogerla Eh Cógete esto Y alimentate Que seguro que tienes hambre Hay tres filetacos Vale Por aquí es por donde he tirado La La madera antes A ver Estamos por aquí ¿No? Más o menos La debe tirar mucho más lejos Tío Lo que pasa es que como se mueve Luego después Pero no debe estar mucho más lejos De por aquí ¿Me entiendes? Estoy mirando hacia el suelo Pero No veo un pijo Para no perder la costumbre Podría ponerme Una puta antorcha Y no ser tan imbécil A ver Hazte una antorcha Y así Sigue subiendo nivel Antorcha ¿Qué me hace falta? Silex Vale Pica un poco de silex No hay problema Eh ¿Dónde hay piedra? Ahí hay piedra Rompe piedra Tacatacatam Vale Y ahora cojamos esto ¿Dónde está? Aquí Coño Se me había olvidado Venga A ver que la termine Y esto Aquí Busquemos la madera Tiene que estar por aquí Si no ha podido caer Muy lejos ¿Verdad? A ver No puedo estar muy lejos De mi casa Tío A ver Tiene que estar En aquel lado De ahí Porque yo creo Que he venido picando Por aquí Y he soltado Por aquí La La mochilita Se ve como una caja ¿No? O sea Debería ver como una caja Con mucho que se haya caído No se puede caer muy lejos Tampoco Tampoco hay tanta prendiente Aquí Como para Pues no sé ¿Dónde lo he soltado? Tío ¿Habrá hecho de spawn Tan rápido? No me lo creo Tío A ver Súbete aquí ¿Es eso? No Es un pedrolo Vale Gracias Alguien ha cagado Al lado mío Vale No tengo ni puta idea Donde está la madera esa Me encanta Tío Esto es lo que me toca Los cojones Pero una cosa basta Cuando me desaparecen Las cosas así Bueno Quita esto Por lo menos Yo que sé Vamos a quitar Cosas que haya por medio A ver si así Vemos algo mejor Nada tío Yo no lo veo No sé a dónde Le estoy dando tío A ver ¿Dónde está el árbol? Aquí Casi aciertas A ver De todas formas A ver Evidentemente De vez en cuando Tendremos algún capitulillo De estos que sean Un poco más de De ir consiguiendo Cosas y tal Sabéis Porque No todo va a ser Salir a investigar Más que nada Porque soy un mierdecilla O sea Me he dado cuenta Porque cada vez que salgo Y voy a hacer algo Enseguida me Me tupen tío Y eso que intento Atacarles con calma Para que le dé tiempo A A la animación A volver a salir Y todo ese tipo de cosas Pues no se me ha soltado Eso tío Pero es que ha sido Como por aquí ¿No? O sea Yo ya estaba Casi en casa Cuando se ha hecho El suelo Y al hacerse el suelo Me he quedado atrapado Pues nada tío Ha desaparecido Pero muy de desaparecer Además A ver Esto No Coño Esto es un tronco Que no Que no me he ido tan lejos Tío Que no me he ido tan lejos Que no puede ser O O no me ha dado a mí La sensación De haberme ido tan lejos El ir moviéndome Dando saltos Me cansa Pero Pues igual Bueno Pues ya está Pues ha desaparecido Yo que sé Venga Vamos para acá Vamos a meternos en casa Y vamos a intentar Completar por aquí Las cosas que nos faltan ¿Vale? Vamos a hacer Lo que es la La pared esta Vamos a intentar Hacerle una portecilla También Y ya puedo empezar A hacer flechas Con fibra, paja y sílex ¿Vale? No son muy caras 2, 2, 1 No son muy caras Podría dejarme hechas Intentar hacerme Todas las que pueda Ah, que ya no puedo más Vale No son muy caras Pero ya no tengo para más Maravilloso Me encanta Venga Vamos a ver Cojamos con el 6 Hasta aquí Una puerta Y con el 7 Aquí Esto es Desde aquí Puedo seguir viendo A ese señor de ahí Pero lo tenemos Todo bastante controladito Vale, ok Eh ¿Qué me ha dicho? Que necesito paja, ¿no? Voy a cogerme estos filetes Porque como ahora mismo Tampoco estoy investigando Me puedo alimentar tranquilamente Estas cajas Pues habrá que destruirlas Y hacerlas de nuevo O alguna historia por el estilo Tengo sílex De sobra, la verdad Bueno, de sobra De sobra para lo que quiero hacer ahora mismo Seguro que luego después Será una puta mierda Vale, necesito entonces Hemos dicho Eh Paja, ¿no? Paja se obtenía A base de talar con el pico Así que vamos a Atalar por aquí un poquito Con el pico A ver, esto lo veo Bien ¡Joder! Gracias, hermano Me ha durado mucho Y el hacha está igual, eh El hacha está ya en la B Completamente Bueno Pica esto Vamos a llevarnos un poco de paja Vale Vamos a Pillar por aquí En estos árboles No se ve, ¿vale? O sea, tranquilos Me pasa igual Joder, qué susto Bueno, si ese señor puede estar por aquí caminando Es que no hay depredadores Nosotros mientras tanto sigamos cogiendo paja Bueno Bueno, y hasta donde sé Hay como tres bosses Que son los que tenemos que intentar Eliminar Por ahí hay un crate Blanco Y otro azul Pero es que me gustaría estar un poquito en condiciones Antes de ¿Sabéis? Porque es que Por mucho que yo me vaya ahora mismo A intentar coger eso Es que me van a puto reventar Más ahora de noche Pero es que me van a puto reventar Lo sé Lo asumo Voy a coger otro poquito más de paja Vale Y volvamos Me imagino que a los A los dinosaurios No les No les influirá En absoluto El estar viendo que Que hay por aquí un tío Con una antorcha Dando por culo, ¿sabes? O sea, parece que están todos tan tranquilos Vale Vamos a dejar por aquí No, en este no En este Vamos a dejar por aquí La paja Vamos a dejar también la madera Vamos a dejar también la fibra Vamos a dejar la piel No tengo muchas cosas, ¿eh? No te creas tú que Que esto Está así sembradísimo Que no Las piedras Si las quiero llevar encima Porque Porque me sirven Para el tema de Del tirachinas Pero todo lo otro Sí que hay que quitárselo Vale A ver Esto es que no me deja ponerlo aquí, tío Ah, mira que bien Anda a otro nivel Y hacia este lado Tampoco se podía construir Hacia este lado tampoco O sea, estoy súper limitado Por la Por la zona en la que estoy Bueno Aquí puedo poner este suelo Y aquí podré poner otro Me imagino A ver No tengo materiales Claro Venga, a ver Hemos subido Un nivelillo Vamos a subirnos Por ejemplo En daño cuerpo a cuerpo Hay que seguir ahí Insistiendo con el daño C cuerpo a cuerpo Porque Porque es lo que nos puede hacer En un momento dado Ganar las batallas Eh Requiere seis puntos de enagrama Vale, estos que no aparecen Ah, porque ya lo tengo, tío Vale, vale, vale O sea, que ya sé hacer narcóticos Genial Genial Vale, podríamos hacernos el garrote Que no sé qué tal sea Tenemos el arco El arco estaba ahí pendiente Oh, huerto pequeño, tío Ya está, ya está, ya está Tenemos que empezar a hacernos Este tipo de cosas Y ya empieza a salir por aquí Las cosas de madera En cuanto tengamos todo lo de madera Me voy a otra zona Y me hago una casa, ¿vale? Bueno Voy a esperar un poco a que sea de día Porque ese hijo de puta Tiene que morir Bueno, voy a esperar a que sea de día ¿Qué coño? Practiquemos Un poquito más para allá Uy Toma Que le da un cantazo No, 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 no No, no Te imaginas que le ha dado la vuelta, tío ¿Dónde estás? Ja Esto es increíble, tío Es increíble De un puñetero toque Me toca Me envenena Y me voy al suelo Me tengo que subir la fortitude Bueno, lo dejo por aquí Porque al personaje ya le apetece dormir Venga, nos vemos Chao, chao Hasta luego Choros No, no, no No, no No, no, no No, no ¡Suscríbete!